Se identificó el hombre hallado muerto a la vera de la ruta 9 y se conoció el resultado de la autopsia. Se investigan distintas hipótesis en función de los elementos encontrados en el lugar sobre las causales de muerte del joven. Esto decía al respecto el fiscal de la causa, Santiago Tosco. En el día de ayer, a las horas de la tarde, fue recibido el preinforme de autopsia, el cuerpo fue reconocido por familiares, la determinación de la causa de muerte, un traumatismo encefalo-craniano grave, es decir, un golpe en la cabeza. A partir, obviamente, de la noticia del hecho, y en virtud justamente de haber comunicado el personal policial el hecho, se realizó en el lugar, justamente, el levantamiento de todos los indicios y evidencias que hacen a la investigación, que es por lo que se está trabajando en este momento, para la determinación de las causas, en concreto, fácticas, no sólo médicas de la muerte, había cuenta de tratarse de un hecho de características particulares, por así decirlo. Bueno, y usted, en este sentido, lo que me está diciendo, están investigando, y bueno, tendrán distintas pistas, o distintas vías de investigación, que no la... Exacto. Por ese momento, no van a ir a espiarle a tocar el timbre, pero bueno, se supone que están investigando, para saber exactamente qué pasó, por qué terminó en esa situación este joven astronense. Exacto, exacto. Lo que se trabaja, como les decía, era sobre las evidencias colectadas en el lugar del hecho, el trabajo que hace el personal policial en lo que es las tareas técnicas de planimetría, determinación de la ubicación de los restos allá en el lugar, los restos cadavéricos, como así también de los restos de un vehículo que hubiese tenido el impacto en el lugar, había restos de la moto, especialmente. En mi duda de eso también se trabaja sobre testimoniales, obviamente esta persona tuvo, digamos, una conducta, realizó, digamos, estuvo con su familia, después se fue de su casa, bueno, se trabaja sobre, obviamente, una hipótesis, que la manejamos con la mayor prudencia posible en ese sentido, para poder ir esclareciendo la verdad de los hechos, para poder más o menos ir determinando, a los fines justamente de tener en claro la mecánica de la muerte y de los participantes o presuntos involucrados que pudiera haber en el hecho. Lo último, doctor Tosco, y lo libero, me habla de más de una hipótesis, me dice. En concreto se está trabajando sobre una hipótesis, obviamente el trabajo de la fiscalía no se ciña a una hipótesis, siempre hay que tener abierto un abanico, en tanto y en cuanto justamente son hechos que no son claros desde el momento, no hay un observador directo de si fue un accidente, la mecánica del mismo, si no lo fuera que pudiera haber ocurrido. Por eso lo que se trata es de reconstruyendo la verdad, a través justamente de testimonios que nos puedan dar las últimas horas en vida, los contactos, las relaciones que tuvo el joven fallecido, y a partir de ahí poder ir ilucidando cómo fue el hecho hasta llegar al momento de la muerte y la causa de la misma.